Muy buenos días. Primeramente, muchas gracias a Canasintra por invitarme a esta presentación. Vengo, ahorita, representando a Audi de México, un proyecto muy interesante, muy alentador, y que, lógicamente, va muy comprometido con el tema medio ambiente. Para Audi, en general, en el consorcio, no solamente en México, hemos decidido darle todo el apoyo al medio ambiente por tres temas fundamentales. ¿Por qué es para nuestros hijos? Número dos, porque también, si los clientes se dañan, no tendremos clientes a quien vender autos. Y número tres, derromper ya el tabú este que siempre se habla de que el tema ambiental significa gastos. Significa gastos, pero en la historia, como ustedes lo ven, que estuve en Volkswagen de México y en Alemania hoy en día, les puedo asegurar que tiene enormes ahorros también el cuidado del medio ambiente, como lo irán viendo. Primeramente, les quiero presentar muy brevemente, y eso sobre todo porque Audi, muchos preguntan cada rato cómo va Audi, en qué está Audi, cuál es el estatus. Primeramente, el proyecto, ustedes lo saben, o la mayoría, estamos ubicados en San José Chichapa, que es un pequeño pueblo que está aquí cerca de Grajales, de Ara Grajales. La planta la tenemos ya bastante avanzada. ¿Qué estamos haciendo? Y es un tema importante para México. El consorcio decidió darle a México no solo un auto, sino un auto importante. Para Audi, el auto Q5 es un auto muy importante, y ustedes lo pueden ver aquí, porque tenemos ya un millón de autos vendidos de este modelo, actualmente fabricado en Ingolstadt. Tenemos que cada tres autos cuadro, o sea, tracción en cuatro ruedas, y tres del segmento B, que es el modelo mediano, es una Q5. La producción que tenemos hoy en día, y que tendremos también en México, es de 30 autos por hora. La SOP que tenemos prevista, es decir, SOP para nosotros es el arranque de producción, será el segundo semestre del año próximo. Y el número de empleados que tenemos actualmente es de 2.100 empleados, pero a finales de 2016 seremos 3.800 personas en la planta, sin contar proveedores, ya que Audi va a hacer una gran cantidad de outsourcing en todo lo que son autos, en todo lo que son, perdón, reparaciones, mantenimientos, todo va a ser hecho por proveedores. Aquí también pueden ustedes ver, del volumen mundial de Audi, tenemos aquí todos los modelos, y ustedes pueden ver el tercer auto, y este modelo, repito, lo fabricaremos aquí a nivel mundial, excepto para China, en México a partir del próximo año. Entrando un poquito en lo que es la planta que acabamos de hacer, antes de entrar al tema cambio climático, y sobre todo al tema ambiental, esta es la empresa, estamos hablando de una plataforma de 440 hectáreas, hablando de este punto hasta aquí solamente, 440 hectáreas, 100 hectáreas más grandes que lo que es Volkswagen de México, adicionalmente tenemos 60 hectáreas aquí, de lo que es el parque industrial logístico para la planta, es decir, todo material que llegue, va a llegar, a diferencia de Volkswagen que llegue en camión, va a llegar en ferrocarril, y aquí se va a descargar todo, se va a comisionar, acomodar en pequeñas cajas, y enviar a la planta. Este terreno lo discutimos al principio como la zona de expansión, para futuros proyectos, pero en vista de lo que estamos planeando a futuro, ya a partir del primero de mayo, es un terreno también nuestro, también con 60 hectáreas. Y ustedes pueden ver aquí, constamos realmente de lo que aquí hablamos, hablamos de lo que son prensas, hojalatería, pintura, montaje, centro de capacitación que ya es terminado, un centro de construcción muy grande, realmente hablamos de un centro, a los que conocemos el Volkswagen, damos el triple de lo que es Volkswagen en esta zona, tenemos aquí nuestro tratamiento de aguas, nuestra central de medios, Volkswagen de México, pues es una planta que construimos hace 50 años, y lógicamente la tecnología ha cambiado. Entonces aquí hacemos un centro de energía, es un solo edificio donde tenemos toda la energía, agua, gas, toda la distribución, aquí lo tenemos y de aquí distribuimos a la planta, con eso tenemos grandes ahorros, tenemos el número 5 que le llamamos un SPINE, un centro de comunicación, donde estaremos todos sentados, vestidores, todo, la gente entra aquí, y de aquí tiene directo acceso a las tres naves principales que son, aquí tenemos prensas, un poco alejada, pero tenemos hojalatería que tiene mucha gente, pintura y montaje. Entonces todo está aquí, ahí tendremos bancos, almacenes, vestidores, todo para estar todos centralizados. Y aquí una zona logística también, de los materiales que nos llegan de proveedores mexicanos. Este es lo que compone hoy en día Audi, y este ONCE es un tema que peleamos muchísimo, que lo veremos más tarde, una gran laguna interna, porque nosotros estamos convencidos, para México sobre todo, que es vital que todos guardemos el agua y la ocupemos el agua de lluvia. Tenemos demasiada agua de lluvia y podemos casi vivir sin estar sacando agua del subsuelo. Un poquito, lo comento porque fue el primer tema, y debo ser sincero, hecho por el gobierno, no lo pagó Audi. El terreno, los que fueron, o que lo conocen esta zona, era un terreno aparentemente plano, sin embargo tenía cierto declive, de más o menos un metro cada kilómetro, y tenemos un problema en el subsuelo. Primero, primeramente, esta es una área endorreica, es decir, no hay salida al mar, no hay salida a ríos, no hay salida a nada. Un lugar plano, y que cuando se quitaba el primer metro de tierra, hay lodo en la parte inferior. Esto hizo, el solicitar al gobierno, el hacer una plataforma, es decir, la planta se está ubicando arriba de una plataforma, que está en promedio en 4.5 metros de altura. ¿Qué se hizo? Se quitó la tierra vegetal, se quitó el lodo, se colocó piedra volcánica, hasta llegar a medio metro arriba del nivel, y luego capas de tierra, hasta llegar al nivel de la plataforma. Y ustedes pueden ver aquí, se manejaron 25 millones de metros cúbicos de tierra, para manejar todo esto, drenaje superficial, y manto freático a 1.5. Lógicamente, también con la plataforma, ya podemos tener, una pequeña inclinación de los drenajes, sino tampoco había forma, de hacer drenajes. ¿Cómo está el proyecto? Bueno, pues el proyecto, arrancamos nosotros el 16, como les dije, la SOP, ya están acabados los edificios, casi el 90%, estamos en edificios ahora pequeños, como son vestidores, baños, etcétera, ya están colocadas las máquinas, ya estamos haciendo autos, estamos haciendo promedio de un auto cada dos días, cada día, cada dos días, esos camionetes no son para la venta, son camionetes que armamos, medimos, se desarman dos veces, y después se chatarrean, hasta, toda esta fase, hasta que lleguemos a la SOP. Es un poquito fotos de la planta, cuando iniciamos, avance de la obra, como estaba la plataforma, esta fue la primera parte de la planta, por eso estaba la primera parte de la plataforma, ya se acabó esta parte, pero esta fue la primera parte, los edificios, cuando iniciamos con cimentaciones, son las cimentaciones de pintura, por ejemplo, cuando iniciábamos, ya avances, ya como estaban las naves, más avanzadas, ya como están el día de hoy, donde ya tenemos hoy, un 80% de maquinaria instalada, no automatizado, quiero aclarar, en la presería no se requiere todavía automatizar, pero hay muchos movimientos manuales, pero ya está montado, y tenemos un pequeño video, que si nos pueden ayudar, lo podemos pasar del estatus, en dos minutos, de lo que ha sido la planta. ¡Gracias! 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 Pues ese es el estatus que tenemos hoy de la empresa, podemos decir que estamos concluyendo, estamos en los detalles, en los temas de energías, acabados, pero ya estamos produciendo, y estamos muy orgullosos del avance que tenemos de la empresa. Bueno, ya entrando en lo que es la estrategia del tema ambiental, y por lo que viene el día de hoy, como les comenté, para nosotros es vital, el tema ambiental, y no solo en Audi de México, sino a nivel mundial. Tenemos nosotros, a nivel mundial, una estrategia, que está basada, y perdón que está en alemán, porque la quise traer como es original, en una visión que tenemos, de ser una planta neutral en CO2, lógicamente, no descargar, en un momento dado, nada de desechos, de aguas negras, y una meta muy importante que tenemos, que es reducir el 25% de todas las energías, CO2, basura, agua, consumos que se tengan en todo el consorcio de Audi mundial, y lógicamente, nosotros también queremos hacer esto en México. Para esto, como estrategia, para ayudar al cambio climático, y para cumplir también estas metas, hemos hecho nosotros un mapa, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? No queremos ir, bueno, hoy hacemos esto, mañana el otro, sino tener una estrategia, a largo plazo, y esta estrategia la estamos manejando de aquí al 2018, donde estamos atacando, para nosotros los cinco rubros importantes, el agua, que para nosotros en México es vital, y lo marco así, porque aparte de que para el gobierno también lo ha dictaminado, es vital, para Audi, o para cada planta del consorcio, depende del país, si hablamos de Brasil, decir que el agua es vital, allá tiene menos importancia, no, porque no es importante, porque tiene mucha agua, en Alemania tampoco, aquí tenemos graves problemas, entonces cada planta tiene una prioridad, nosotros hemos declarado, tanto Volkswagen de México, como Audi México, que el agua tiene un vital tema, y tenemos nueve proyectos, unos ya avanzados, otros por hacer, el aire, que es toda la contaminación, donde hablamos, desde contaminación, como el tema CO2, que también tenemos seis proyectos, el tema de energías, también muy importante, para la ayuda del tema climático, el tema residuos, y en el tema social, que por una parte, Audi le da mucho peso, y también, porque por la zona donde estamos, consideramos que el tema social, es vital, para tener una buena comunicación, y relación con nuestros vecinos, que es San José Chiapas. Definitivamente, no podemos estar aislados, ustedes saben, tenemos como país, hablando como Conagua, la famosa Agenda 2030, que es una agenda, donde se está planteando, hasta el 2030, qué debemos de hacer, hicimos muchos workshops, tanto con todos los estados, también con Sudamérica, donde vimos qué hacer, y al final, llegamos a la conclusión, de estos cuatro rubros, importantes para el agua, ríos limpios, cuencas en equilibrio, cobertura universal, es decir, que todos tengan agua, y el tema asentamientos, para no pasar, las catástrofes, que ha habido en Monterrey, y en lugares, donde se ubican casas, junto a un río. Y para esto, ustedes pueden ver, precisamente, que hemos tratado nosotros, de, en qué podemos apoyar, que ayude a nuestras metas, pero que también, lógicamente, siga la Agenda 2030, ya que estamos aquí en México. Y ustedes lo pueden ver aquí, todas las aguas industriales tratadas, planta biológica, físico-química, queremos una osmosis inversa, es decir, estos tres puntos rojos, ya están haciéndose ahorita, y van a estar listos en breve, y este es un tema, que en un mes, iremos a Alemania, y esperemos que los alemanes, nos autoricen, ya presentaré el porqué, queremos un proyecto, un poco ambicioso aquí. Fuentes de contaminación, tenemos el tema aquí, muy grave, que son, reciclaje de llantas, igual que en Volkswagen, lo estamos siguiendo aquí, en Audi, reciclado de materiales, relleno sanitario, no hay un relleno sanitario, en toda esa zona, y queremos ver, qué se va a hacer, para apoyar, que exista un relleno sanitario, a nivel, de los municipios, que estamos alrededor de Audi, y papel reciclado, en oficinas, ¿sí? Localidades rurales, con agua potable, pues, agua para terceros, estamos pensando mucho, en el tema, por eso el tema, del proyecto Osmosis, también poder pensar, en agua para los terceros, que en sí son los campesinos, desgraciadamente, al ver llegado por ahí Audi, y al darnos el gobierno, el permiso, o la concesión de agua, pues, encontraron algunos pozos, por ahí clandestinos, que ya les dieron baje, como decimos, y pues, lógico, les han quedado un problema, pero bueno, estaban en forma clandestina. Por otro lado, tenemos aquí, todos los acuíferos, en equilibrio, y aquí también estamos haciendo, temas nosotros, de los proyectos, como son canales y lagunas, de regulación, pozos de infiltración, que queremos ser, laguna de uso de agua, de lluvia, etcétera, proyectos que también, consideramos que nos ayudan, aunque sea con un grado de arena, para el tema, cuencas en equilibrio, en el que realmente, podemos hacer pocas cosas, el tema ordenamiento, donde realmente, aquí tenemos, solamente el tema, energía verde, para San José Chapa, que estamos pensando, en un proyecto a largo plazo, como podemos ayudar, a nuestros vecinos, con el tema, el tema, el tema de energía. Ok. Un poquito, un esquema, para explicar, es el tema del agua, ya estamos, ya estamos entrando, en el tema agua, cómo está planeada, la planta en general, en cuanto a agua, hemos, tenemos dos pozos, realmente con un pozo, podemos vivir, pero una empresa de este tipo, no puede tener un pozo, y que el pozo se dañe, o algo pase, la bomba, tenemos dos pozos, comunicados, al centro de energías, aquí, en el centro de energías, potabilizamos el agua, tratamos el agua, hacemos agua, este, industrial, etcétera, diferentes aguas, que surtimos, posteriormente, a la planta, a todo lo que es la planta, y he dividido, especialmente pintura, porque es un proceso diferente, aquí hablamos de agua, para sanitarios, etcétera, y aquí hablamos realmente, agua para proceso, realmente pintura, es el área donde más gastamos agua, aunque esta pintura, lo vamos a ver en la presentación, es la que menos consumo de agua, va a tener, en todo el consorcio, esta agua, la que es la agua, ya, ya, sucia, vamos a llamar, se trae, a una planta, de tratamiento, físico, químico, y, de aquí, la planta, lo que es pintura, pasamos a un tratamiento químico, perdón, esta es biológica, esta es química, y de aquí también va a pasar el agua, a este lugar, que es la planta biológica, una parte del agua, la usamos para el riego, y la otra parte, ya se saca, a los canales, que van a dar, a la laguna, de, obando, esto que ustedes ven aquí, y está punteado, es, que queremos nosotros, aunque el agua, ya cumple los parámetros, nacionales, nosotros no queremos tener esta agua, realmente los parámetros nacionales, no son para nosotros una base, seamos honestos, los parámetros mundiales, son otros, y por eso es que pensamos, en colocar una ósmosis, esta ósmosis, queremos de aquí, recuperar, 100 mil metros cúbicos, de agua, de la que vamos a consumir, y 200 mil, tirarlos, a los canales, como agua limpia, y que pensamos, que se puede obsequiar, a los campesinos, porque es un agua, excelente para el uso del riego, eso es lo que tenemos ahorita, previsto para el agua, aquí volvemos a ver la planta, lo que les comenté, aquí está el tratamiento de aguas, tenemos canales, y hemos hecho una gran laguna, aquí afuera, porque el agua viene por este canal, llega a la laguna de Obando, pero al haber subido, la plataforma a 5 metros, entonces el agua agarra velocidad, y dijimos no, aquí necesitamos hacer una obra grande, se le pidió al gobierno también, y esta obra, es una gran laguna, de 60 mil metros cúbicos, para bajar la velocidad del agua, es decir, cuando llueve ligeramente, el agua va directo, pero cuando llueve fuerte, primero se llena la laguna, y después sale el agua, poco a poco, entonces, en el tema del agua, que hemos hecho, tenemos, fue un pleito ahí, porque es una inversión, una laguna interna, hicimos una laguna ahorita, que está terminada, de 175 mil metros cúbicos, bastante grande, con esta, esta es una de ellas, tenemos plan tratamiento de agua biológica, primera fase de Ozumba, estos son los proyectos, que ahorita vamos a presentarles, que estamos haciendo, los negros ya, se están haciendo, y los traen rojitos, son proyectos, que estamos en autorización. ¿Dónde están los proyectos? Pues se puede ver, la plan tratamiento de aguas, que tenemos en este lugar, la planta biológica, está aquí, en fin, tenemos aquí, todas las áreas, donde tenemos los proyectos, cómo están distribuidos, por toda, lo que es la planta. Si entramos ya, en la laguna, como he comentado, y es un tema, que he expuesto muchas veces, creo que nosotros, debemos un país, sobre todo, en la parte central de México, que no tendríamos, por qué sufrir de agua, tenemos tanta lluvia, que si las escuelas, las fábricas, todas recuperan el agua de lluvia, y nosotros, los que podemos contar, con un jardín, lo hiciéramos también, en nuestra casa, podríamos mantener, mucho el acuífero, de esta ciudad, y no quejarnos, tanto, de las inundaciones. Entonces, aquí estamos haciendo esto, una laguna, de 175 mil metros cúbicos, de agua, ustedes la ven, con un folio, completamente, y vamos a ahorrar, aproximadamente, 100 mil metros cúbicos, de agua. ¿Por qué, es esto? Usted, alguien preguntará, ¿por qué son esto, nomás ahorramos esto? Porque esta zona, tiene una gran, evaporación. La idea, es que esta laguna, quede lista, o llena, cuando terminen las lluvias, y vamos a ir sacando esta agua, a las torres de enfriamiento, pero la vamos sacando, paulatinamente. Entonces, se va por otro lado, evaporando. Pero calculamos, que mínimo, podamos aprovechar, 100 mil metros cúbicos, de agua. Esto tuvo una inversión, de 2.3 millones, de dólares, pero repito, esto, consideramos que es, una gran, gran, ahorro de agua, para la empresa. ya está lista, y ya la vamos a, ya ahorita la vamos a, empezar a llenar, lástima, un poquito tarde, bueno, los tiempos no se dieron, pero espero que todavía llueva, de aquí a octubre, y podamos, siquiera, poner un poco de agua. Todavía no estamos consumiendo mucha, entonces, ¿sí? Número 2, la planta biológica, o lógicamente, una planta biológica moderna, para tratar toda esta agua, vamos a tener una capacidad, de 1.800 metros cúbicos, por día de capacidad, ¿sí? Esa es la capacidad, aunque pensamos, repito, bajar el consumo de agua, la inversión fue por parte de gobierno, quiero aclarar, no me gusta, ponernos el sombrero ajeno, 4 millones de dólares, que costó eso. Ponernos el ciclaje de reforestación, es claro, que estamos haciendo muchos proyectos, de ahorro de agua, ocupar el agua, pero, de todos modos, seando honestos, necesitamos consumir el agua, al final de todo, esta planta, en este momento, está previendo, gastar cerca de medio millón, de metros cúbicos de agua, al final, cuando podamos, la producción máxima, y entonces, como sustentabilidad, dijimos, lo que necesitamos, es recargar el acuífero, por eso, es que ya iniciamos, y ya terminamos, el primer proyecto, así como lo hicimos en Volkswagen, de empezar a recargar el acuífero, hablamos con la autoridad, y, en el, en San José o Zumba, pegado a la empresa, ustedes pueden ver, aquí está la planta, aquí está el terreno, nos prestaron, porque no son nuestras, 100 hectáreas, donde, hemos hecho, sembrado 100 mil árboles, y hemos construido, o realizado, 25 mil fosas ciegas, porque, estos árboles, lógicamente, a la larga, van a poder captar, ayudar a captar el agua, pero eso va a ser dentro de 20 años, 10 años, estas fosas son, para hacerlo ahorita, las fosas, lógicamente, pasa el agua, permea, y aquí es donde nosotros vamos a sacar el agua, en Audi, de México, ¿sí? Lógicamente, estamos haciendo también con esto, una ayuda, a la gente de por ahí, que andan bajos de trabajo, porque estamos dando mano de obra, para este tipo de trabajo, y 6 años, de mantenimiento, ¿por qué 6 años, en el popo hicimos 10, aquí 6? Porque, en este lugar, pues lógico, el árbol crece más rápido, que en el popo, en el popo tenemos 4 mil metros, aquí tenemos 2 mil 400, y entonces, calculamos que en 6 años, ya el árbol, ya está macizo, grande, y si nadie lo corta, ya necesitamos darle mantenimiento, ya puede vivir por sí solo, pues vamos a pagar el mantenimiento, durante los próximos, perdón, 6 años, la primera, fase de la suma, dijimos primera, porque ya estamos pensando en la segunda, como lo ven ustedes acá, posa para captar, 25 mil piezas, árboles plantados, captación de agua, reducción de CO2, costo de plantación, costo de mantenimiento, que es inclusive mayor, que la plantación, y la inversión, que estamos haciendo, que es la suma de esto, y una compensación, de 10 toneladas, por hectárea de CO2, que eso es lo que pensamos lograr, en promedio, no en este momento, cuando son los temas grandes, es un promedio, en la vida de 20 años de largo, primera fase, aquí está otra vez, lo que hemos hecho, y así se ven las fosas, se han colocado, precisamente, donde el agua baja, donde resbala, para detenerla, se llene la fosa, detenemos el agua, y lógicamente, está perdida, laguna de regulación, lo que les comenté, el agua aquí, el agua sale, en este sentido, son los canales, que tenemos, y aquí hay dos grandes canales, que son estos, que se construyeron, por el gobierno, junto a la planta, para captar, todo el agua de lluvia, esta agua de lluvia, baja por aquí, va para la de Obando, y aquí es donde se está, laguna de regulación, aquí es lo que les digo, pasa el agua, o se detiene, es una gran laguna, de 60 mil metros, cúbicos de capacidad, que también, estamos platicando, esta laguna no tiene compuerta, ya estamos pensando, que por qué no poner una compuerta, y también lo mismo, que la laguna interna, cuando ya llega octubre, cerramos la compuerta, septiembre, la compuerta, la llenamos, y dicen, ahí está el agua, úsenla, pues hasta que se, para lo que les alcance, 60 mil metros cúbicos, pues es algo de agua también, tenemos el tema, Eco Dry Scrubber, que es el tema de pintura, aquí lo que estamos hablando, es que estamos haciendo, lo siguiente, el proceso normal de pintura, por eso les comenté, que vamos a gastar muy poca agua, es que tenemos unas cortinas, en las plantas, donde la pintura, el spray se pega, esta agua se manda a unas cosas, se trata, sale el lodo, etcétera, etcétera, hay un nuevo proceso, que pusimos en Estados Unidos, funcionó muy bien, que es un polvo, este spray se adhiera al polvo, y luego este polvo se pita, y lógico, está seco, no tiene agua, y este polvo también, después se puede usar, como un productor de calor, aquí también tendremos una reducción, en los lodos, y vamos a ver después, en qué podemos aprovechar, ese poder calorífico, estamos colocando, esto ya es más normal, lo que son equipos ahorradores, se van a colocar en toda la planta, para ir buscando, el ahorro de agua, en todos los sectores, esto es lo que les comento, que está en planeación, el tema es, que nosotros decimos, bueno, el agua cumple, todos los parámetros, podemos estar tranquilos, pero sin embargo, esta agua, va a dar a la laguna de Obando, entonces lo que queremos, es que esta agua, realmente tenga, muchos mejores valores, y que aprovechemos el agua, lógicamente, esta inversión, es muy fuerte, ustedes lo pueden ver aquí, que la inversión, es bastante elevada, sin embargo, esta inversión, consideramos que, aunque no se justifica, económicamente nunca, es necesaria, por tres cosas, una, podemos dar agua, a los campesinos, salvamos, en mil metros cúbicos de agua, que es bastante también, y, un tema, tercero, que es lógicamente, nos preparamos, para futuros consumos, porque, pues esta planta, si todo nos va bien, la idea es que, se amplíe, como Volkswagen ha sido, que empezamos con, 500 coches, 1000, 2000, hoy está en 2500, esta va a pasar lo mismo, ahí tendríamos ya agua, muy buena, de muy buena calidad, entonces vamos ahí, ahorita al Consejo Alemania, esperemos que se autorice, este, no es fácil, porque las inversiones, son duras, pero, tengo mucha confianza, que podremos lograr, el año que entra, porque la idea, es colocar el periodo, este año, y el año que entra, este, echarla a andar, a partir de, octubre, noviembre del año, 12. Segunda fase de Ozumba, lo que les comento, ya estamos pensando, bueno, ya acabamos la primera parte, ¿por qué no hacemos la segunda parte, la idea que tenemos, como Volkswagen y Audi, es, primeramente, que Audi, no, necesite ningún metro cúbico de agua, del país, para hacer sus coches, y también, que a futuro, los trabajadores de la planta, también, el agua que consumen en su casa, sea aquí, inyectada en el acuí, por eso, vamos a pelear, por una segunda etapa, que pensamos que sería, para el próximo año, ¿no? Pozo de infiltración, es un tema que les comenté, al principio, ¿no? Hoy, en Alemania, es imposible, o está prohibido, construir una casa, que no tenga recarga, de la cúbica, ¿sí? En los años, que la guerra acabó, lógicamente, los colegas, no había dinero, los renajes estaban pequeños, como en México pasa, se inundaban las calles, la ciudad empezó a crecer, no cambiaban los renajes, dijo el gobierno, ¿qué hacemos? Pues, el único camino va a ser, vamos a cobrar, a la gente por esto, entonces, lógicamente, se hizo pozos de infiltración, y esto es lo que queremos hacer, aquí a futuro también, también, infiltrar agua de lluvia, para el suelo, ¿sí? Esto es lo que se invirtió, en total, ustedes lo pueden ver, 17 millones de euros, por ambas partes, en todo lo que es el agua, los proyectos, como les digo, en 18, cuando acabamos, estos proyectos, y lógicamente, en 17, tenemos que estar pensando, qué proyectos vienen, para el 2019-2020. Aquí ustedes pueden ver, lo que les comentaba, esta planta se previó, para un permiso, de medio millón, la planta, debía gastar, 544 mil, y pensamos, con estos proyectos, llegar a gastar, 340, 50 mil metros cúbicos, y paralelo, aquí estoy colocando, que vamos a empezar, partiendo de este consumo, a recargar el acuífero, y queremos, rebasar, la recarga del acuífero, de lo que gastamos. Disminución de los box, proyectos del aire, también es importante, los box, que estamos reduciendo, son los compuestos, orgánicos volátiles, es vital, es un tema muy importante, para el consorcio, enverdecimiento de las áreas, reforestación, la L, proyecto de OAC, que ahorita, explicaré muy rápido, reforestación de Muro Sur, y un humedal, que queremos hacer. Aquí ustedes ven, los proyectos que tenemos, donde están ubicados, pero, si vemos aquí, primer tema es, este, donde estamos previendo, que todo lo que son los box, aunque, que ya tenemos, las extracciones, todavía se pasen, por un equipo adicional, donde este equipo adicional, separe el calor, y volvamos a aprovechar el calor, y todavía, quitemos más contaminación, para los box. Estamos colocando, ahorita en la planta, ustedes están viendo aquí, ustedes pueden ver aquí, se van a, se están colocando, 100 mil metros cuadrados, de pasto quicuyo, 135 mil, de búfalo gras, y de zacatón, se van a sembrar, un millón de metros, cuadrados, en toda la planta, y aquí ven los colores, lógicamente, las hojas pegadas a la planta, y la entrada que es aquí, pasto, y vamos a ir así colocando, en las diferentes áreas, todo, dejarlo verde, por dos razones, una el tema de CO2, y otro tema, realmente, porque es un polvadero, terrible, ahí nos va a afectar mucho, de los árboles, ahí pueden ver también, también vamos a hacer, sembrado de árboles, en toda esta zona, toda esta zona, toda esta zona, vamos a sembrar también, una gran cantidad de árboles, más o menos, 40 mil árboles en total, ahí pueden ver, también estamos haciendo, no nomás los árboles, estamos haciendo bordos de tierra, de dos metros, y arriba los árboles, para hacer barreras contra el viento, aquí lo pueden ver, en el corte, como ya lo estamos haciendo, para que realmente, aquí el viento choque, a futuro, cuando los árboles estén grandes, están chiquitos desgraciadamente, pero, nos ayuden a tapar, todo lo que es el polvo, ¿sí? El OAC Proye, es un proyecto interesante, es colocar, nos dio el gobierno de Puebla, un terreno de 6 hectáreas, aquí en Flor del Bosque, donde lo que hacemos, es colocar árboles, sembrados en círculos, y equidistantes, y para ir midiendo, cada año con la Universidad de Múnich, qué tanto crecen los árboles, cómo crecen, porque un árbol, pensamos que crece directamente, también crece del lado, y tener todos esos datos, para darlos después, a la zona de agricultura, en todos los países, que tiene Audi, una planta. Ahí lo pueden ver otra vez, ahí están sembrados los árboles, y se vienen y se miden exactamente, cómo crecieron, cómo crecen los brazos, y cómo se mueve el árbol, hacia un lado, y hacia el otro. El muro sur, que les comentaba, estamos aquí también tierra, y sembrando los árboles, en este lugar también. Sí, los bordos aquí están, es lo que es toda la que es, la debilitación, y también un gran inversión, pero pues ok, la estamos haciendo. Tenemos un problema, la planta de San José Chapa, no funcionaba, tenía tratamiento de agua, pero no funcionaba, no podemos venir a un pueblo, donde no hay planta de tratamiento de aguas, ya la repararon, pero ahora nos vinieron a ver, no tenemos dinero, para apagar la luz, ok, Audi va a apagar la luz, por un año, y dijimos, ¿qué pasa con el agua? El agua corre por ahí, se va por la autopista, construyamos un humedal, para tener esta agua, y tener más zonas verdes. ¿Qué pasa con el CO2? Ustedes pueden ver, así vamos a producir CO2, aquí vamos a bajar el CO2, ¿por qué esta bajada? A partir del 2017, vamos a recibir el 40% de la energía, esta planta eólica. Tenemos un parque casi listo, en el norte del país, vamos a comprar el 40% de energía eólica, y aquí se ve, con lo que estamos sembrando, esto sin contar o zumba, cómo estamos nosotros, queremos llegar un día, a que esto se iguale con esto, es decir, no haya CO2, una comprensión de CO2. Aquí también pueden ver, cómo que estamos compensando el CO2, aquí esto es lo que es la electricidad, el gas, y cómo vamos a bajar aquí, al producir ya eólica, y toda la compensación que haremos, de este CO2. Los proyectos, cuando están listos, proyectos sociales, tenemos un mundo de proyectos, tres apenas haciendo, y los demás en planes, un biotopo, que estamos haciendo en la planta, este biotopo va a ser, con todas las plantas, que quitamos, para hacer la construcción, se guardaron, se van a colocar, un stand ambiental, para información, a todo el público, a futuro, de lo que estamos haciendo, ambientalmente, esos dos proyectos, que tenemos acá, perdón, me pasé, y los demás, son proyectos, en, en, en futuro, que son, por ejemplo, el monedero ecológico, queremos ver el tema, de cómo ayudar al pueblo, para que se paguen la basura, la reparación de las escuelas, el consumo de productos, en el de la región, queremos hablar con los campesinos allá, ya estamos haciendo un comedor enorme, si nos podrían surtir, por lo menos, las frutas o algo, para que sean de ahí mismo, del pueblo, y dar trabajo al pueblo. ¿Sí? Residuos, tenemos cuatro temas, reciclado de llantas, reciclado de materiales, relleno sanitario, y papel reciclado, ¿no? Aquí, pues ya estamos con el reciclado de las llantas, lo estamos ya haciendo en las banquetas, colocando la famosa, llancreto, llanta molida, junto con el cemento, lo estamos ya haciendo, ¿sí? Tenemos también, toda una zona, para recuperación de la basura, separarla, toda, para poderla vender, y tener, lógicamente, ingresos también, de todo esto, que es lo que yo les decía, ese tema es muy importante, lo estamos copiando, igual que se hizo en Volkswagen, en Volkswagen de México, tenemos 350 personas, hoy en día, trabajando para limpiar la planta, y, les puedo decir, que ese dinero, todo el sueldo sale, de la venta, de todo este material, que antes, todo lo aventábamos, lo tirábamos. ¿Sí? Y aquí, pues también, ya queremos iniciar, desde que la planta arranque, con este proceso. Los procesos, proyectos, ¿cuándo van a estar listos? Proyectos de energía, tenemos la energía eólica, techo solar, iluminación de vías, plataforma kinética, y energía solar, para plantas de San José Chiapas. ¿Qué es esto? Aquí podemos ver los lugares. Primeramente, lo que les comenté, tenemos en Zacatecas, el parque, se firmó hace dos años, con el gobernador de Zacatecas, el parque allá, en la rumorosa, se va a construir aquí, un parque de 100 megawatts, que está casi listo, y de los cuales, Volkswagen de México, consumirá 40, y nosotros 8, porque la planta gasta mucho menos, es más chica, y 2, por parte de Silao. Eso arranca, ya el año que entra para Volkswagen, y nosotros arrancamos en el 2017. Tenemos también el tema del techo solar, tenemos unas oficinas, donde estamos trabajando, aquí teníamos unas zonas de, pues, entrada de iluminación, pero las oficinas, como en todos lados, faltan espacio, entonces había que techar, dijimos, antes de techar, mejor pongamos celdas solares, techamos con celdas solares, y ya tenemos que la luz de esta nave, la luz la producimos, y tenemos el techo. Reducción de CO2, por año, en el tema iluminación solar, del ferrocarril, tenemos vías de ferrocarril afuera, tenemos unas vías afuera, pegadas a la planta, que van a ser con luz normal, pero tenemos una vía a 10 kilómetros, y esa vía a 10 kilómetros, a 5 kilómetros, está muy lejos, cuesta muy caro, la necesidad de llevarla con cable, queremos poner alumbrado sonar. Después, un tema nuevo, que no se conoce mucho en México, que es la famosa plataforma, maquinética, tampoco la tiene el consorcio, tampoco la tiene Alemania, estoy honesto, esta la vimos en Japón, esta es una plataforma, que pasa el auto, con el peso del auto, y este movimiento produce energía, queremos colocar una, precisamente, donde cambian los autos, como se llama, donde pasan todos los autos terminados, ahí queremos que pase, para poder producir energía, no es un proyecto tampoco, de tanto tema económico, pero pensamos, una tecnología para México, que es buena, queremos hacerla con estudiantes, y esta nos puede ayudar al futuro, en Japón, lo tienen en todas las casetas de pago, ahí pasan los coches, ahí mueven el tema, energía solar, planta biológica de San José, lo que les comenté, la planta biológica de San José, estamos pagando la luz, don Igualegoyano, ¿por qué no pensamos, en poner unos paneles solares, y a lo mejor, entre los dos pagamos los paneles, pero ya, la planta, si no a futuro, mucha planta en México, solar chiquita en los pueblos, no funciona, porque, este fue el caso, no hay dinero para pagar la luz, punto, no, así son los proyectos, cuando van a estar listos, y, eso es lo que estamos haciendo, de estrategias, para manejar, todo lo que es el tema, ayudando al cambio climático, créanme, que estamos muy interesados, como Audi de México, en ayudar, en todo lo que se refiera, también en la capacitación, en las pláticas, también estamos muy metidos con Conagua, soy parte de Conagua, en cuanto a representante del uso industrial, estamos peleando algunas normas, que también consideramos son necesarias en México, normas como mejor, primero, somos muy laxos en las normas, segundo, tenemos un problema aquí, por ejemplo, cuando se hace una nueva planta en México, o en muchos países, piden un permiso de aguas, en los árabes, los países árabes, que están más adelantados en el agua, dicen, con todo gusto, ¿cuánto quieres? ¿un millón? ¿dos? ¿cuánto quieres? La que quieras, nada más me vas a decir, ¿cómo vas a recargar el acúntaro? Y te doy el permiso que quieras, pensamos pelear por esta ley en México, ya se piensa meter en Francia en el 17, estamos tratando de ver, llevarla a la Cámara de Diputados, para meterla para también en México, lo más rápido posible, porque esa lucha de que, ¿qué estás haciendo? Demuéstramelo y todo eso, no le vemos mucho el caso, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenía para presentarles, no sé, lo hice un poquito rápido, por el tiempo que son muchos proyectos, pero desde luego, estoy aquí para cualquier pregunta. Gracias.